Música Llegué a tu sala por error Me echaron de otro servidor Y entonces vi con claridad Tu hardware de gran calidad Tenía que actualizar Para poder volver a entrar Pero me deslumbró Ese imponente servidor Tu servidor me entiende Y su tamaño me sorprende No sé muy bien lo que pretende Necesito conectarme a tu red Tu servidor me entiende Y su tamaño me sorprende No sé muy bien lo que pretende Necesito conectarme a tu red Tu servidor me entiende Y su tamaño me sorprende No sé muy bien lo que pretende Necesito conectarme a tu red Tu servidor me entiende Y su tamaño me sorprende No sé muy bien lo que pretende Necesito conectarme a tu red Necesito conectarme a tu red Necesito conectarme a tu red No solo tú Tu servidor me entiende Y su tamaño me sorprende No sé muy bien lo que pretende Necesito conectarme a tu red Tu servidor me siente Y su tamaño me sorprende No sé muy bien lo que pretende Necesito comenzar mi aburrido